Música Yo soy más fuerte porque superé la muerte de un hermano en los abandonos de un padre Soy más fuerte porque superé el divorcio de mis padres Soy más fuerte porque no caí ante la presión de los que me decían que para disfrutar mi juventud debía hacer uso de las drogas Soy más fuerte porque decidí creer Soy más fuerte porque superé el engaño, la traición y la infidelidad Yo soy más fuerte porque mis padres no me rompieron Yo sobrepasé la soledad, entendí que existe un Dios en el cielo y que no puedo ser autosuficiente Creí en sus promesas y eso me hizo más fuerte Yo soy más fuerte porque a mis 18 años de edad fui diagnosticado con cáncer Gracias a Dios lo vencí y 6 años después puedo decir que soy un sobreviviente Cuando eres rechazado por ser diferente y aún así te mantienes fiel en quien eres entonces sabes que verdaderamente eres más fuerte Soy más fuerte porque superé los comentarios que decían que nada lograría en la vida que no tenía lo que se necesitaba para triunfar en la música que no contaba con la disciplina necesaria para culminar un bachillerato universitario y que los caminos de Dios ni una semana duraría Hoy te puedo asegurar que soy exactamente todo lo que decían que nunca llegaría a ser Los dedos acusadores, las voces desalentadoras no lograron desanimarme, derrumbarme o cambiar mi fe Al contrario, la solidificaron y hoy más que nunca sigo con mi mirada puesta en aquel que me llamó Las caídas duelen y siempre dolerán Pero si luego de la caída te levantas más fuerte entonces la caída era necesaria Yo soy más fuerte I am stronger Y a ti ¿Qué te hace más fuerte? ¿Qué te hace más fuerte? 18 .